Marcos Ginoukio, el flamante ganador de Gran Hermano, no para de brillar en el firmamento de la fama tras su espectacular triunfo en el reality show más popular del mundo. Su nombre ha pasado a ser sinónimo de éxito y se ha convertido en uno de los participantes más deseados de los últimos tiempos. Ángel de Brito desveló en Los Ángeles de la Mañana, Lam, la sorprendente cantidad que pide el joven salteño por sus presencias, 4 mil dólares. No hay duda de que su triunfo en el programa lo ha colocado en una nueva etapa de su carrera, donde su nombre e imagen tienen un gran valor para el mundo del espectáculo. La cifra fue estipulada por la productora, por lo que se estima que Telefe obtendría beneficios de las ganancias de Ginoukio. Hay que tener en cuenta que el oriundo de San Lorenzo no solo ganó el primer premio del reality, sino también una casa prefabricada y la oportunidad de modelar para la marca H&M. Con solo 22 años, Marcos Ginoukio ya está en la cima del éxito y su futuro parece prometedor. Sin duda, su paso por gran hermano ha sido el trampolín que necesitaba para despegar y volar alto en la industria del entretenimiento.